¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí estamos en una pequeña noticia y es para informarle que el juego Warframe está gratis en Steam y bueno, para las que se pregunten ¿Qué es Warframe? es un juego cooperativo en tercera persona tipo de shooters que está ambientado en la evolución de la ciencia ficción mundial así que... ¿Qué esperas? anda ya, te dejo el link para que te lo puedas descargar todo en el Steam es gratis, está free to play y pues nada espero que les haya gustado like y favoritos, suscríbanse si no lo están y nos vemos en otro video adiós